Estas 700 personas, uniros todos en su directo. Pero si te gusta el Alejandro S, claro, me pone cachonda. He visto un comentario brutal, Ana. En el vídeo ese que he hecho, que te he tocado, que me he grabado, pone uno. El primer vídeo no sé qué que veo, no sé cómo lo dijo, improvisado, ¿sabes? Pero me partió un comentario brutal, que se ha hecho viral, tío. Si tenéis mil y pico, luego míralo, ya lo verás. Joder, he estado compartiendo el like. ¡Mama! Vaya mierda de pueblo, ya te lo veo. Yo flipo. Ana. ¿Qué? Ajá. Ochocientas personas. Escuchadme. Si os metéis en su directo de Ana y le ponéis guapa, 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 os voy a seguir a todos. He ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado. ¿Qué, estás contenta? Ana, mira cómo llora, no me llores, no me llores. Tú, dime, ¿qué vas a comer, Ana? Que no lo sé, te estoy diciendo. Tío, ¿escuchas a la gallina? Seguro que vas a comer jalofo. Puede ser, puede ser. ¿Eh? Te lo juro que te has pegado un hinchazo en el cabrón. Sí, tengo la boca partida, qué golsferi. Me ha arrebentado la cara. Si hoy me estaba viendo todo el mundo y me decía, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado yo? Nada, que un amigo mío retrasado me ha pegado. ¿Qué quieres que le haga? Cojones, qué cojones. ¿Cuántas rosas hicieras en el directo? A veces voy a tomar por culo de mi directo. ¿Qué rosas ni qué? No me dono en rada, hijo de puta. ¿Qué rosas? No voy a hacer rar. Mil personas en directo. Aquí tenés a la Ana, la más guapa, mi mejor amiga, soltera. Amb la jaqueta. Et beuen, ¿eh? Ah, bueno, pero si beuen, ¿qué pasa? Nada, nada. ¿Te avergüenzas o qué? No, va. Mamá, aquí le gusta. Sí, la jaqueta. Te van a escapar los gatos, sí. Me he escondido. Toco, 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 toco. Tú. Tú, tú. Me he escondido. A ver si me va a ver aquí insultando, me va a pegar. Ya tengo suegra, chavales. ¿Qué tienes que tener, suegra? Aburrido eléctrico. ¿Qué vas a tener, tu suegra? ¿Qué vas a comer o qué? Ah, me ha dejado el visto el gato de mierda. Ven, Michi. Mira, mira, mira qué gordo. Eres un pibón. Pues entra para adentro. Entra para adentro. Entra. ¿Te hago un puida? Tu madre, en tu padre. ¿Qué estás comiendo espaguetis? ¿Tú eres tonto? Los espaguetis son puertos. ¡Marie! Uniros todos en su directo, chavales, tío. Si me gana la partida, borro TikTok. Ay, ¿dónde me he metido el teléfono? Espérate. Para, gato asqueroso, apestoso. Mariel, me han reventado la cara. Mariel, grabando TikToks, mirando al lado. Parate, porque todo el mundo dice lo mismo. Me sabe muy mal por ella. No, pero que... Es de ella que se pone nerviosa. No mira la cámara. Es que se deja la pobrecita. Me sabe mal, mi niña. Preciosa. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Cam se ha abierto la puerta. Y han aparecido por lo menos 15 gatos. Los cuales solo he metido a probar. ¿Dónde estamos? Jamón. ¿Cómo? Tomar por culo. Que te den por el culo. No se dice jamón, chavales. No se dice jamón. Chavales. Se los voy a decir una cosa. Dejadme terminar de comer esto que... ¿Qué, hablando? ¿Qué comes? No te importa lo que como, hermano. No te importa lo que como o lo que deje de comer. Vete a tomar por culo de mi directo.